Los líderes sindicales del Magisterio han coincidido en que la visita de la Superintendencia de Salud Ocaña no atenuó la satisfacción de los docentes, pues los servicios se siguen prestando sin el lleno de las expectativas como pacientes. Aparentemente no ha habido ninguna modificación, sin embargo nosotros seguimos en una dinámica. Ayer hubo una reunión en el Fondo de Prestaciones con presencia de la gerente de salud de la Fiduprevisora, el vicepresidente del Fondo, cuatro ejecutivos de FECODE y ocho representantes de cuatro departamentos que hacen parte de la Río 15 para de manera frontal presentar ante la Fiduprevisora, que es la entidad pagadora, la problemática que tenemos en materia de salud. Los docentes esperan que se tomen acciones sancionatorias directas con el operador para que cumpla con los pliegos de condiciones firmados el año anterior.